Como regla general, cuando se trata de robots humanoides tripulados, se entiende que el piloto se encuentra en la cabina a una distancia suficientemente alta. Por un lado, la cabina proporciona protección al piloto en caso de que el robot caiga, pero por otro lado, sus dimensiones obligan a los desarrolladores a fabricar las otras partes del robot en un tamaño proporcional, y como resultado, casi todos los robots humanoides tripulados existentes en la actualidad alcanzan una altura de varios metros, por ejemplo Kura Tasi Megabote Meca 3, cuyo duelo se llevó a cabo recientemente, tienen una altura de 4 y 4,9 metros, respectivamente. Ahora, un grupo de ingenieros coreanos ha creado el robot humanoide montable FX-2 siguiendo un enfoque diferente. En lugar de contar con una cabina cerrada, el robot está equipado con un asiento para el piloto, que no está protegido por la estructura de seguridad. Al parecer, los desarrolladores decidieron que debido a la baja altura un casco sería suficiente. Los autores, del Instituto Coreano de Tecnología Avanzada y la compañía robótica Rainbow han desarrollado, han publicado en YouTube la siguiente demostración. FX-2 ya ha sido mostrado al público, este mes, durante el relevo de la antorcha olímpica, pero aún no se conocen sus detalles. A juzgar por el vídeo publicado, el robot ya sabe cómo pararse y caminar, manteniendo el equilibrio con el piloto en la silla. El piloto usa dos mangos para controlar tanto el movimiento del robot como los manipuladores, hasta el movimiento de cada uno de los dedos del robot. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.